Continuamos con las entrevistas en Plató y ahora con nosotros se encuentra nuestro siguiente invitado que está sentado en el sillón blanco, Jesús Blasco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la procesión de esta mañana en honor a San Roque? Pues ha ido divinamente bien. El tiempo ha acompañado bastante, ha habido muchos bailadores, mucha gente y todo prácticamente sin novedad. Ha ido francamente bien. ¿Cuántos bailadores han participado esta mañana y cómo ha sido el resultado de todo ese movimiento de bailadores? El balance. El balance, pues el balance positivo. Positivo porque ha habido, pues ya digo, o sea, creo que hemos roto otra vez el techo de bailadores. Posiblemente gente viendo quizá una poca menos que otras veces. Pero bailadores yo he visto más. Más. ¿Qué novedades ha habido? Pues ha habido una novedad importantísima. Bueno, hoy para mí ha sido también un día muy especial, que ahora lo comentaré. Una novedad importantísima porque justamente la cofradía de San Roque, pues se les ha visto aparecer por allí después de dos décadas, que es donde tenían que estar. Así que es cierto que tienen que entrar ahora con mucha cautela porque durante dos décadas, pues los han dejado allí tirados y ha habido gente que ha tenido que hacer lo que ellos no han hecho. Pues bueno, pues que esta vuelta que no sea para este año solo, sino que además pues sea pues para cargar las pilas y que en los años venideros volvamos a verlos, cojan experiencia y nos dirijan a todos. Qué buena falta nos hace. Jesús, tenemos constancia, nos han comentado por ahí, que tú has tenido bastante que ver en que pues después de dos décadas otra vez la cofradía esté dentro de lo que es el baile de San Roque. Vamos a ver. Cuéntanos. A ver, exactamente, venga. Vamos a ver, vamos a ver. Esto requiere aclaraciones. Yo he sido invitado como miembro de una asociación que soy, pues por la Fundación San Roque, lo mismo que ha estado invitado a la Peñar Unión, la Sámar de Casa, la Cofradía de San Roque, bueno, un montón de asociaciones, prácticamente copamos el pueblo entero y que durante las semanas previas a las fiestas hemos estado allí pues hablando cosas, hablando cosas en torno a San Roque. ¿Qué es lo que nos une? Pues nos une a todos pues la mejor voluntad de que esto pues tiene para adelante y que funcione pues muchísimo mejor. Yo no he tenido ni más arte ni más parte que los demás. Sí que es cierto que cuando uno lanza ideas, pues cuando salen de allí no son de uno, son ya ideas colegiadas, ¿eh? O sea que el éxito o el fracaso o lo que sea, pues será cuando se cuaje, porque hoy no podemos jugar absolutamente nada. Porque estamos poniendo las simientes, ¿eh? Más adelante pues iremos viendo cosas que nos hacen falta porque, vamos, este año es el primero en el que el veile de San Roque, en nuestro veile de San Roque, se ha declarado fiesta de interés turístico regional. ¿Vale? Eso para mí no supone nada, imagino que para los demás calamochinos lo mismo, porque no nos hace falta a los calamochinos que esto nos lo declare en fiesta, porque ahora llevamos declarada desde hace muchísimos años en el corazón. Que está declarada, pues, de una manera oficial, pues mejor que mejor. Que los calamochinos no esperen que a partir de ahora van a venir 6.000 autobuses todos los años a ver el veile de San Roque. Pero este nombramiento o este reconocimiento oficial a nivel Aragón nos implica a todos los calamochinos, a todos, cuando digo a todos es a todos, bailadores, dicheros, costaleros, vecinos de Calamocha, a todo el mundo, a mejorar, pues, esta danza que retenemos desde hace 125 años y que es un patrimonio común. ¿Y cómo lo podemos mejorar? De muchísimas maneras. A la Fundación San Roque, que la Fundación San Roque es una asociación cultural que tiene su sede en los archivos municipales históricos. ¿Y eso dónde está? Pues eso está justamente en el recinto ferial. Y ahora que no nos oye nadie... Hombre, hombre, yo creo que sí que nos están escuchando, Jesús. Por eso. Eso esperemos. Por eso. Justamente, el sitio... Si hay algún sitio malo para poner un archivo histórico, donde está una historia guardada, es justamente el que está. La naturaleza, y nos vamos de una cosa a otra, de vez en cuando pasaba duras, ¿sabes? Como, por ejemplo, aquellas inundaciones que hubo en Viescas hace unos cuantos años que se llevó a todo un camping por delante. Cuando la naturaleza se cierre a sobre Calamocha, pues, justamente, eso lo saben los viejos de lugar, y hay gente que lo ha vivido, pues los legajos históricos del archivo flotarán por los techos. Jesús, hablando un poco de los bailadores que han venido esta mañana a bailar, el reconocimiento de este baile como fiesta de interés turístico y que el año pasado se cumplieran 125 años, ¿conciencia estos calamochinos para que cumplan la homogeneidad en sus trajes de ir de blanco, impolutos, con la mejor faja que tengan y eso? Vamos a ver, si en la procesión de San Roque nos apareciera un señor vestido de negro o con un vestido a cuadros, ¿qué hacemos con él? ¿Le dejamos bailar? ¿No lo dejamos bailar? Por supuestísimo, como si quiere venir, con tal que de alguna forma respete esas reglas del juego que no están escritas, pero que todo el mundo sabe cuáles son, pues sería perfectamente bien admitido. Pero este reconocimiento yo pienso, es mi opinión, muy contrastable con cualquier otra que puedan pensar justamente lo contrario. Aquí de alguna forma estamos todos uniformados con el uniforme que en sus tiempos adoptó la Peña de Unión, que es el cachirulo que llevamos al cuello, que lo veis vosotros, que es el cachirulo zaragozano, pantalón blanco, camisa de manga larga remangada blanca, faja azul y zapatos o zapatillas blancas o de baturro a ser posible. Ese, digamos, sería el uniforme estándar de los bailadores de San Roque. Pero perfectamente podría venir un señor vestido de traje de milo de puchi. Con tal que respete las reglas del juego, sería admisible. Pero decía antes que esta declaración nos exige a todos los calamos chinos un pequeño esfuerzo. Un pequeño esfuerzo en la uniformidad. ¿Y qué pasa? ¿Todos tenemos que pasarla por la sastrería? Pues no. Yo apelo a la buena voluntad. Lo dijo el otro día el alcalde en el acto de la proclamación de la reina de las fiestas. Lo dejó así caer como un uniforme impoluto. ¿Sabes? Lo podemos ver en... ¿Sabes? Lo dejó como el que no quiere la cosa, pero lo dijo. Y fue el primero que descorchó la botella de champán. Como le corresponde. Que es para eso es el alcalde. Esta mañana he oído un dicho que me parece que ha sido de la cofradía de San Roque, que también asiste a esa mesa famosa de la Fundación San Roque, que también lo han dicho. Un cofradía ha dicho la uniformidad. Y yo lo vengo también aquí a repetir. Si en lugar de estar yo aquí estuviera la Peña de la Unión o las Amas de Casa o tantas oficinas que hay por allí, dirían exactamente lo mismo. Porque lo que allí se ha debatido, pues hemos tomado parte activa todos y todos formamos... O sea, todos queremos para Calamochi, para Subile, lo mejor. Viene ahora el problema. A ver, Calamochinos, os voy a dar un... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bien, a ver cómo lo digo, suave, para que no pase nada, para que no haya un terremoto, para... Bien, las fajas, ¿eh? Las fajas, a ser posible, pues que sean azules, azules, azules. ¿Sabes? O sea, azules nuevas. ¿Eh? Y dice, bueno, y esta faja que yo la llevo aquí desde el año que atacaron y patablín, pataplán, pues bueno, hay que procurar concretamente. Si mañana nos pidiera el rey Juan Carlos nos recibiera en audiencia, nos volveríamos locos para sacar el mejor traje para ir mañana a hacer una fotografía en la zarzuela. O sea, pues esto es lo mismo. O sea, cada año nos convoca San Roque a que lo viremos en su procesión. Yo, todo el mundo me conoce, yo soy de la cofradía de Elexe Homo y tengo en casa, pues, un montón de hábitos que uno se me ha quedado corto, el otro me ha hecho un lamparón de aceite que no hay forma de quitarlo, el otro lo tengo roto, el otro descolorido y me pegó un lenguaje... Yo qué sé, ¿eh? Sí, bueno, veis que... Pero se ha ido retirando, ¿vale? Hay que renovar, ¿no? Exactamente. Bien, pero vamos a tropezar una persona que tiene una faja que ya no se sabe de qué color es, si es azul o gris o amarilla, no. Y dice, pero es que le tengo a esto mucho cariño. Vale. Pues entonces nos vamos al Evangelio, ¿sabes? La gente dice, es que con esta empecé a ver... Muy bien. Si no hay que irse a nadie, que te la quites, ¿sabes? La vas a llevar. Pero la vas a llevar por dentro de la camisa y de los pantalones, ¿eh? Para que lo sepas en confidencia tú y San Roque. San Roque lo vas a ver. Y tú también, que si quieres a quien le importa, ¿sabes? Y la vas a llevar, porque va a ser que te la regalo tu padre... Sí, bueno, que si tienen una faja... Pero por encima, encima de la otra faja y encima de la camisa, una nueva. Que le tienen cariño, o sea, pongan, pero que quede vistosa la nueva, ¿no? Exactamente. Comentabas antes que esta mañana uno de los dichos hablaba, pues eso, de la indumentaria, etcétera. Que ese dicho luego lo veremos al final del programa de Abierto por Fiestas, que pondremos integra la procesión de esta mañana. Esta mañana he estado un poco despistado, que no te dejo hablar. He estado un poco despistado porque he estado dedicado al protocolo, ¿sabes? Esta mañana me ha ocurrido una cosa para mí tremendamente emotiva, muy importante. 50 años después, 50 años después, pues me he encontrado en la calle Mayor, pues con un amiguete, ¿sabes? Que era justamente mi pareja en el Vile de San Roque, que yo también fui bailador, ¿sabes? Cuando tenía menos tripa y estaba en condiciones atléticas más aceptables que ahora. Pues bien, pues hace 50 años este era hijo de, bueno, y sigue siendo, que su padre vive y que viva muchos años, pues del jefe de correo se vive aquí en Calabocha, se llama Antonio Sánchez, cuqui para los amigos, ¿sabes? Que lo tenemos ahí en el cuarto de al lado, que me está esperando para cuando terminemos la entrevista y lo he llevado a dar vueltas por el pueblo y, bueno, hemos recordado un montón de cosas. Pues ha venido desde Benidorm, que vive en Benidorm, y hemos estado recordando cosas. Y el abrazo, por 50 años después, nos lo hemos dado ahí en la calle Real, que ha sido tremendamente emocionante. Habrá sido un momento muy emotivo, igual que los dichos, ¿no? Para la gente que son los dicheros y para la gente que los escucha. ¿Qué te parece, Jesús? Pues eso, que haya caras nuevas cada año, igual que siguen los dicheros que ya tienen la tradición. Me parece fantástico. Vamos a ver, con los dicheros. Vamos a ver, para que no seguiera a nadie, yo llevo muchos años que siento lo que se llama vergüenza ajena. No sé si se me entiende. Viendo dichos que la gente, con tal de salir en la foto y en la televisión, son capaces de lo que sea. Riman o no riman, pero la cuestión es salir aquí. Dichos que dejan muchísimo que desear, ¿sabes? Siento vergüenza ajena. Para salir en público y decir, es que es preferible que no haya dichos o que haya menos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, y soy un dichero, ahora en vía muerta, pero sé muy bien lo que estoy diciendo, ¿sabes? Y me interesa más que a nadie que haya dicho, bueno, me interesa más que a nadie como al pueblo en general, que haya dichos. Pero dichos como Dios manda, ¿sabes? En condiciones. Es absolutamente deleznable el protagonismo que se está buscando, ¿sabes? El convertir la procesión en una procesión de esquelas. Los muertos, a mí, lo digo en primera persona, por la edad, antes se tiene que ir mi padre y mi madre, que yo. A lo mejor soy yo el primero, que igual se muere la oveja que el gordero. Cuando eso ocurra, pues me lo comeré con patatas fritas, porque a nadie le importa. ¿Cuándo hay que sacar un muerto en la procesión? Pues cuando ese muerto se trata de un muerto que es un poco de todos, o sea, un muerto de toda la gente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mira, el que está hablando esto, yo hice un dicho hace 25 años, porque se nos había muerto la miguela, que era una señora que yo conocía, pues, muy poco, pero sabía quién era, que era la última ermitaña de la ermita de San Roque, ¿sabes? Que allí había una casita que ahora no está. Pues bueno, pues, esa mujer concretamente, pues, porque había sido ermitaña de San Roque, etc., pues yo le dediqué un dicho, se nos ha ido la miguela, la que fue última ermitaña, la que tocaba el campano que tienes en la espadaña, bueno, seguía así más o menos. Pues era un muerto de todos, pero el eso de que está mi padre, que no sé, como que no. Bueno, Jesús, lo que importa más es la intención de los dicheros que le ponen muchas ganas. Sí, importará todo lo que quieras, pero a la comida esta que estamos preparando un poco entre todos, entre bailadores, costaleros, hay que quitarle protagonismo, ¿sabes? Es normal de que al principio, concretamente, pues todos los principios, todo el mundo que debuta, pues bueno, hay que tener muchísima paciencia con ellos, porque así están haciendo veteranos, y en esto nunca se acaba de aprender, pero sí que concretamente la gente le prestó un poco de cuidado, que el rimar un dicho no es fácil, es muy complicado. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Llevarlo aprendido de casa como se hacía antes o llevarlo en un papel escrito o en el móvil que se llevan ahora? Lo ideal sería que la gente lo llevara memorizado. Eso es la ley de toda la vida. Pero este que habla me ocurrió hace 25 años una cosa parecida a lo que le ha pasado a Maribel. Maribel en los últimos años le ha tocado llevar todo el peso de la procesión de San Roque. Eso implica hacer casi 50 poemas, ¿sabes? 50 versos, perdón, 50 dichos con casi 800 versos. No hay persona humana que eso lo memorice. Entonces tiene que ir apoyada con una chuleta. Lo ha hecho ella y lo he hecho yo. Y hemos dejado tanta imagen con la chuleta que eso ya se ha convertido en casi norma. Y eso hay que desterrarlo. Lo ideal sería que en Calabucha tuviéramos un plantel de 25 dicheros casi siempre fijos, que con dos dichos que hiciéramos cada uno, ¿sabes? Pues automáticamente nos podríamos memorizar sin ningún tipo de problema. Serían más variados, más ricos y volveríamos, o sea, ganaría el baile. En esto de la mesa de, o sea, en esto de la indumentaria, no solamente, no solamente, vamos a hablar de indumentaria que acabo de hablar, ¿eh? Afecta también a las castañuelas. Con 125 años que llevamos tocando la castañuela, no teníamos que ser maestros, teníamos que ser doctores. Y si prestamos atención, esto parece una ametralladora, ¿eh? O sea, imaginaos lo que son casi 300 personas dando el golpe a la vez. El golpe se tiene que ir desde Villafranca del Campo, por no decir desde más lejos, ¿eh? La castañuela es un instrumento de acompañamiento. Hace poco, el año pasado, un programa en televisión, que hablaban de castañuelas, y para mi sorpresa del todo que me muero, pues resulta que una está, según la mano donde la vas a tocar, está afinada de una forma o de otra. Es más, me enteré que las mejores castañuelas, las de profesionales, esto lo suelto porque no lo sé si es verdad o no, porque soy un lego en esta materia, dice que eran las de tela prensada o no sé qué historias. Yo me enteré entonces. Pues bien, aquí, que somos, pues no sé, ni maestros, debería de venir alguien, ¿sabes? La Fundación San Roque, que ya se ha comentado, para que contratara a alguna persona, para que en los días previos nos enseñara a tocar la castañuela. O sea, ahí en el parque, que estaríamos divinamente bien, ¿sabes? Que hasta yo, que no soy velador, me echaría dos castañuelos al bolsillo para aprender. O sea, por lo tanto, Jesús, tú dices, a ver si haces un pequeño llamamiento, ¿no? A ver si alguien... Claro. O se promueve el tema de dar clases, de tocar las castañuelas, para que por lo menos el sonar llegue a esta vía franca, ¿no? Que decías antes. Le estoy echando los tejos a la Fundación San Roque, que ya los tiene echados, ¿sabes? A ver si ahora saliendo por televisión, pues lo tomamos en serio, ¿sabes? Que no podemos dejar las cosas para última hora, sino que empezar ya. No solamente en las castañuelas. Vamos, por ejemplo, al baile, ¿sabes? Yo invito a cualquier persona, concretamente, a ver quién es capaz de transmitir una fotografía en que tengamos a los veladores veteranos echando el pie en sus hitos. No se trata de crear el ballet Bolshoi de Moscú, pero sí, concretamente, de ir un poco, es normal de que estamos en fiestas, de que la gente está mal dormida, etcétera, etcétera. Pero no hay derecho, concretamente, que la Fundación San Roque empieza a las 9 de la mañana y haya gente que esté esperando en la puerta de su cara a ver si pasa. Para mí es una falta de respeto. El amigo que tengo ahí, al otro lado del muro, ¿sabes? Era mi pareja de baile, ¿sabes? Y en aquellos tiempos, ¿sabes? Esto lo describe muy bien Adelino Gómez de la Torre, en un seinetillo que hizo hace más de 50 años, ¿sabes? Que se titula Las azarollas Calamot y San Roque, en la que hay un bailador de San Roque que se le muere el compañero y le hace bailar al médico, por no haberlo salvado. Bien, pues en aquellos tiempos, ¿sabes? Una persona, este amiguita mío, pues se tuvo que marchar a la Tárrega, porque su padre lo trazaron allí, y yo, pues bueno, opté por retirarme. Podría haber vuelto siempre y cuando hubiera acogido, pues, una pareja nueva. Entonces, fíjate tú, hoy concretamente el cura ahí en misa ha dicho una cosa que la gente casi se ha caído del banco, con San Roque y San Roquico. Es que es de pena que nos tengamos que enterar, en la patria de San Roque, que es Calamot, que lo tenemos por todos los sitios, que San Roquico no es el hijo de San Roque, es que es el mismo, es la misma imagen. Tiene una historia muy bonita, que algún día la contaré, por no estar aquí hasta el día de noche vieja, ¿sabes? ¿Por qué el nombre de San Roquico? Bien, pues en ese plan. Entonces, Jesús, perdóname, te corté. La gente, ¿tú crees que conoce o que desconoce, por lo tanto, la historia de San Roquico? Desconoce concretamente la historia. Desconoce concretamente que la pareja de Bailde, no es el que llevas al lado, es el que tienes enfrente, ¿eh? Enfrente. Y lo dice un bailador que está en vía, en tique seco desde hace 50 años. Pero en relación a la diferencia, como comentabas, de San Roque y San Roquico, que San Roquico no es el hijo de San Roque, la gente, eso, ¿sabe quién es San Roquico o lo desconoce por completo? Yo creo que lo desconocen. Creo que lo desconocen. O sea, el culo lo ha dicho esta mañana en misa, ha habido cosas en los bancos que está diciendo este hombre. Pues es que es cierto, creo que lo desconocen. Y es triste, ¿eh? Bueno, es más, tenemos aquí en Calamocha una calle dedicada a San Roquico, que es una cosa increíble, un santo que no existe, ¿sabes? O sea, no existe. Es una forma de llamar nosotros a la imagen más chiquitita de San Roque. Pero es San Roque, es más, fíjate hasta dónde llega nuestro desconocimiento, que la propia cofrada, hay cofrades en la cofradía de San Roque, que les preguntan, ahora no porque estos últimos días hemos hablado bastante de esto, pero es que hace un mes les hablabas a los cofrades de San Roque. Yo no, yo no soy cofrada de San Roque, yo soy de San Roquico. ¿Para qué? Para matarnos. Más cosas. En esto de, hemos hablado de la indumentaria, hemos hablado de las castañuelas, hemos hablado del veile que hay que, ¿sabes? Corregir muchas cosas, que a mí no me importaría nada traer un profesional de J en condiciones para que lo veilaran con chulería. Estamos ahora mismo en un momento clave, lo mismo que en los años 50 hubo un antes y un después, con la incorporación de los pasos más rápidos del bolero, pues ahora estamos en un momento y las tradiciones son para evolucionar. Jesús, pero ¿tú no crees a lo mejor que sería mejor que en lugar de traer a alguien de fuera profesional algún jotero de aquí, de Calamocha, fuera el que impartirá? Muy bien, estupendo. Y así seguiría siendo de Calamocha, para Calamocha. Claro, pues fenomenal. A mí yo no tengo ninguna cosa de esas. Me parece estupendo. Si lo tenemos aquí, pues fenomenal. Apoyado, por supuesto, con los que han estado dando clases de veile. Claro, claro. Pero que venga uno, porque lo que estamos mirando en el Viles en Roque es ni más ni menos que una J, ¿eh? Aquí todo el mundo es catedrático en el Viles en Roque, todo el mundo, catedrático en el Viles en Roque. Pero si además de esto, viene un maestro pastelero que te dice las tartas de acenas, ¿eh? Pues mira, miel sobre hojuelas. Más todavía. Si observamos concretamente el Viles en Roque, pues sacamos allí todos los años los caballos de Troya. ¿Esos son los caballos de Troya? Mira, eso es una forma de hablar yo a los cacharros estos de los altavoces, que durante muchísimos años han estado cumpliendo su misión. O sea, cumpliendo su misión y muy bien. Hemos oído los dichos, gracias a Dios. No, gracias a Dios, no, gracias a la técnica, que Dios no tiene nada que ver en esto. Pues bien, estamos en el 2012. En el 2012. Hoy hay sistemas maravillosos. Se acordará la gente, una vez cuando empezaba a emitir Radio Caratayuz, que hicimos un invento que después cuando subimos de la ermita casi nos matan. Y fue conectar los altavoces del pueblo a la megafonía. Y bueno, imaginaos lo que es tener un altavoz en la ventana de tu casa y sobre todo que tengas un enfermo. Y durante tres horas el chunchun del Viles, los dichos, el ruido ambiente. Bueno, ¿para qué? Eso se experimentó y tuvimos que salir por piedras. Bueno, pues ahora mismo hay otros procedimientos, hay otros, ¿sabes? Y se podría utilizar, pues lanzando una megafonía desde la puerta de la iglesia hasta la última casa del pueblo y vuelta, ¿sabes? Que se fuera conectando y desconectando con los micrófonos inalámbricos emitiendo una frecuencia, ¿sabes? Que se fueran apagando y desapagando a medida que la producción va avanzando. Nuevos cambios para otros años, ¿no? Sí, en esto que estoy diciendo no es para para mañana ni para el año que viene. Cuando haya perras, que ahora estamos en crisis. Más cosas que podemos, ¿en qué podemos cambiar? Pues podemos cambiar, si nos fijamos, hubo un momento en que la gente iba a la procesión y se pensaba que los bailadores eran, pues, gente de otra galaxia y no se cansaban y no bebían agua y los pobredicos llevaban tres dedos de lengua ya así para afuera, ¿sabes? Tres dedos no, tres palmos de lengua, estaban sedientos. Hubo que echar algún dicho para que la gente, pues, trajera agua en... Bien, y la sigue llevando y en bendita hora que la sigue llevando, ¿va? Pues ahora mismo eso que lleva la gente, pues, para sus familiares, amigos, el novio, la novieta, esas cosas, pues, si observas concretamente desde la calle, estás viendo allí un desfile de botijos, botijicos, cantimploras, cantimploricas, bolsas, bolsicas, botellas, botellicas, un tinglado de bolsas que yo espero que la Fundación San Roque o la Peña en Unión, que podría ser, pues ahora hay cosas muy maravillosas que son una especie de mochilas, ¿sabes? De hombro, todas iguales, donde metes una botella de litro y medio de agua. No hace falta que sea nevera, porque a un bailador lo peor que le puedes dar es agua de la nevera, que igual te queda allí tieso en medio de la procesión, pero sí concretamente, pues, de alguna forma, uniformar a los ahogadores, que eso con dos o tres euros que puede valer, solucionado. Bueno, Jesús, para que no se nos ahoguen los bailadores en el baile. De los días de fiestas que llevamos hasta este año, de las fiestas 2012, ¿qué te parecen? ¿Cómo van yendo? Pues bien, ¿sabes? O sea, bien. Cada uno los vio con la intensidad que quiere. Yo ya hace muchos años, que bueno, pues que yo no soy un crío, y las vivo con muchísima tranquilidad. He participado, pues, en lo que me ha tocado, y ahora estoy un poco más tranquilo, que hoy es el día de San Roque. He disfrutado con un chico pequeño en la porción de San Roque, lo he pasado requete bien. He tenido este encuentro con este amiguete. He disfrutado de los dichos. Muchos me los he perdido, ¿sabes? Porque estaba en plan protocolo, ¿sabes? Con Antonio. Pero bueno, ya los veré cuando los vea por ahí por la televisión. Y me lo he pasado francamente bien. He visto a la gente, pues, muy animada. Estamos teniendo unas fiestas bien, o sea, sin ningún tipo de problema. Y no sé qué decirte, o sea que... Más gente que otros años, menos gente, ¿cómo lo haces? Pues, más gente, yo creo que, si hay, es una poquita menos, ¿sabes? Una poquita menos, sino una poquita, a lo mejor, menos gastadora que otras veces. Claro. La crisis se tiene que notar algo. Pero bueno, no te creas, tampoco es para rasgarnos las vestiduras. Pasas cualquier noche por ahí por las tardadas. Y oye, y es una proveza con una silla. Están todas sillas ocupadas, ¿sabes? Hay animación en las calles, yo qué sé, es otra movida. Bueno, Jesús, y este año, la recuperación de la comisión de fiestas, ese pago de bonos para acceder a los actos, etcétera. ¿Qué opino? ¿Qué te parece? ¿Qué opino? Pues bueno, pues me parece bien. O sea, me parece que el volver a una comisión de fiestas, pues yo soy partidario. De hecho, cuando yo tuve responsabilidad municipal hace muchos años, pues funcionábamos con una comisión de fiestas, y de verdad es que son unas fiestas que todavía se recuerdan 25 años después. Bien. Quizá a lo mejor a la gente les ha pillado un poco a contrapié el volver el tema de los bonos. Pero nos tenemos que mentalizar todo el mundo, que si queremos algo lo tenemos que pagar. Entonces, sí, ¿sabes? Hay cosas que ahora que no se entera nadie, y dedicado, pues, o sea, eso solo dedico, le hago un brindis al sol a la gente aficionada, o sea, amante de las tradiciones. Entonces, según qué tradiciones, que la mayoría nos las pasamos por el Alco de Triunfo, ¿sabes? Y hay otras que, ¿para qué? No quiero hablar. Ya hablaremos de esto todo el día. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy, yo creo que no hay en Calamoncha nadie, ninguna persona viva que recuerde, que no haya habido fuegos artificiales en Calamoncha. Ahora hemos tenido más presupuesto, menos presupuesto, más crisis, menos crisis, esto, lo que queráis. Pero fuegos con más o menos intensidad, fuegos artificiales, ha habido siempre. Desde aquellos fuegos que se ponían aquí en la plaza de España, en un bidón, con un palo, que vosotros no os acordáis porque no habíais nacido. La noche de la Virgen, que han sido siempre la noche de la Virgen, que el último huete, pues, se dedicaba a San Roque, que bajaba una capillita con el San Roque, y la banda de esta corba tocaba el himno nacional, ¿sabes? Ahora, pues, bueno, nos hemos pasado a las proximidades del parque y los fuegos son de otra manera, ya no son en puestos, son más bien aéreos. Pero, vamos, el que no haya fuegos artificiales, que desde Zaragoza hasta Teruel no había, no hay ningún pueblo en, ¿sabes? Aunque sean unos cohetes de perra gorda, ¿sabes? Pero es, justamente, como dicen los catalanes, el hecho diferencial. ¿Echas de menos algún otro acto, además de los fuegos artificiales que había otros tiempos y que ahora ya...? Hecho de menos algún acto, sí, pero, bueno, hay que darles un poco de tregua y un poco de mangancha a la comisión de fiestas, ¿sabes? Que sean libres, no estén encorsetados y que su presupuesto se vea condenado a ser fotacaballo rey. Tienen que evolucionar, ¿sabes? Lo de los fuegos artificiales sí que me afecta, ¿sabes? Aunque hubieran sido unos fuegos artificiales sencillicos, ¿sabes? Los toros en la plaza de toros y los fuegos artificiales, bueno, los toros, imaginaos que toros podemos tener, o imaginaos que los fuegos artificiales podemos tener comparados con cualquier ciudad. Pero es que de la contornada es el hecho diferencial que dicen los catalanes. Lo que no tenía nadie lo teníamos aquí en Galamocha, ¿sabes? Han decidido así, oye, pues ellos sabrán la... Sí, bueno, con el año que llevamos, la crisis... Pero yo quiero apostar, apostar, ya que tengo la oportunidad de estar aquí en la televisión local, y como son un montón de gentes las que me lo han dicho, o con los que hemos comentado, pues lo dejo ahí para que esto no vuelva a repetirse. Bueno, pues Jesús, dicho queda que tú haces un llamamiento para que sigan haciendo esos fuegos artificiales. Muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta el plató de Abierto por Fiestas. Te deseamos que pases unas buenas fiestas, lo que queda, y que disfrutes de ellas. Sin duda. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que no os canséis, y que terminemos con la tranquilidad y la paz que tenemos ahora. Muchas gracias. Gracias, Jesús.